Miren los caballitos, están muy contentos, están comiendo. Ahora sí, ni me apelan. Ahora sí, ya está. Muy entretenidos. Mira qué bonita. Orale. Cuaco. Cuaco. Caballito. Mira esa sí viene a verme. Qué bonito. Te agarro la cabeza, ven. Te agarro el copete. Qué colina que bonita. Te deja agarrar. A ver ven. Mira se deja agarrar. Ven. Cuaco. 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 Cuado. Cuaco. Cuado. ¡Pony! ¡Pony! ¡Guaco! ¡Caballito! 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 ¡Guaco! ¡Guaco! ¡Caballito! ¡Ven! ¡Caballito! No, 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 no.